a lo que amor aquí que amor aquí de que rosa vos puede ser mi novia vos puede ser mi amor de mi vida como siempre lo he dicho pues en mi cosita así pero es que rosa bombe o te ha matado en el parque y que llegue y me decimos que quitar un bloqueo que yo no te mato y llegué y me matan quiero a mí trátame serio a mí trátame serio pesa que poco mi novia que mi parte y me lo respetado y te respetame respetate respetar el parche autorregulate que rosa vos pensás que es fácil para mí buscar 500 monedas no para mí no es fácil buscar 500 monedas y a veces que no le sale eso ni en la ruleta uno ni nada que rosa no no a mí trátame serio todas mienten y que no pasate amor que yo no todo matado yo no todo matado que rosa y me hiciste hoy de hue casi de lo último me hiciste hoy de hue casi de lo último me entendés yo iba a llegar a mi casa y boom me mata vos a mí trátame en serio que la próxima es que me maté en parche y yo te aplicará es más mejor dicho terminamos que rosa respeta no 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 terminamos nomás te digo a mí no me va a chatear ni hablar ni nada oíste que rosa y quédate con tus amigos de parche y que a mí no me importa está reventada